Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta. Hola chicos, ¿me recuerdan? Sí, Rodrigo Vagoneta. Muchísimas gracias por mandar tantos mails a noaiosinteres.info.com Chicas, las quiero mucho, pero aflojen, yo sé que soy un sex symbol. ¡Che, sex symbol! ¡Hola! Hola, Julieta, qué alegría me da verte. Hola, si no me so... Qué alegría me da verte. ¿Sí? Yo sabía que algún día te ibas a poner contento de verme. Sí, Julieta, tengo una noticia re buena. A ver... ¿Querés salir conmigo? ¡Sí! 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 ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas! ¡Una! ¡Otra más! ¡Dale, Julieta! Rodrigo Vagoneta... ¿Vas a salir conmigo? Por fin, ¿a dónde vamos a ir? No, Julieta, si querés salir conmigo en la revista Trujos para PC, sacate una foto. ¡Clic, clic, clic! No me río yo, ¿eh? Bueno. Bueno, yo soy tan romántica que encima te traigo pers. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, lo querés escuchar... ¡Dale, buenísimo! Pienso en vos durante el día. Sí. Sueño con vos cuando duermo. Me deslumbra tu alegría y tu carácter tan tierno. ¡Qué bueno! Le pifí un poquito ahí, ¿por qué no sos tan tierno conmigo? No, está bien, no pasa nada. Bueno, gracias, Julieta, chau. Amor, escuchame una cosa. Este sábado, ¿no querés venir conmigo al spa para estar solitos? ¿Ah, sí? Sí. ¿Es para... estar solo? ¡Obvio! Mirá, Julieta te quiero mucho. Sí. Julieta, sos un bombón. Sí. Pero este sábado yo tengo campeonato de chinchón. ¡Otra vez te vas al mazo, infeliz! En realidad tengo que ir a jugar a la canasta a la casa de mis abuelos, pero si le digo la verdad quedo como un tarado. Hablando de casa, hoy hablaremos cosas que hay dentro de una casa. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el mueble que prefieren los gatos? La mesa ratona. ¡Buenísimo! ¿El utensillo más tonto? La pava. ¿El mueble que nunca hace nada? La cómoda. ¿Electrodoméstico que te canta a las 40 cuál es? La batidora. ¿Qué es lo que da más miedo dentro de una casa? La araña. ¿Qué hay dentro de una casa que sirve también para nadar? La pileta. No, la plancha. A ver, ¿dónde se guarda la plata? En la caja fuerte. No. En el banco. Chicos, basta. No me banco que tienen más cosas. Paren. Sí. Ya. Si siguen tirando, me voy de cajón. Le hago cortina. ¿Cuál es el mueble que hay que poner siempre al lado del piano? La banqueta. No. El tocador. Bueno, chicos, y ahora me retiro porque me invitaron a comer, así que lo dejo porque me voy a la cena. No me banco, 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 no me banco. ¡Ven!